Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash en Echo Show, aquí trayéndote otra video reacción más Te pido que si eres nuevo te suscribas, me dejes un buen like y activa la campanita de notificaciones También decirte que en este video tendré que pausar bastante o modificar el video por motivos de copyright Comprendan eso, por favor, en esta ocasión nos fuimos con Bullying 47, Lapis Consciente y Lambo El que sabe, sabe, nos fuimos con Dembow Dominicano, mi gente, vamos allá Lapis Consciente rompiendo de una vez, señores Oye, yo no me sé la canción, pero de una vez la estoy cantando, señores Porque es que los Dembow Dominicano son ultra mega pegajosos y te ponen a bailar de una vez Duro, señores, señores, Bullying 47, en un momento Todo el mundo creyó que su carrera iba a decaer Pero miren, señores, se ha mantenido súper bien Lapis Vamos a bailar, señores, Dembow Bárbaro, Lápis Consciente, el papá del rap de una vez, metiendo punchline en la canción Hablan de mí, yo me curo, ni modo Ellos son así cuando les llegue el periodo Mamá yemita Bárbaro, bárbaro Ellos son así cuando les llegue el periodo Señores, Lapis es una bestia No confunda la gente En este juego yo tengo más de 20 Lo hago en Dembow porque lo pide la gente En el raso del ciudadano, no soy residente Bárbaro, Lapis Consciente, se fue lejísimo ahí Eh, para los que escucharon ahora lo que él dijo Él no le está tirando a Residente Calle 13 Simplemente yo creo que una rima Un ponzla, para que rimara simplemente Duro Esta canción va a ser un éxito, señores Definitivamente va a estar sonando muchísimo en República Dominicana Ahí viene el Lapis Consciente riéndose de Bulín 47 Curándose con él, como dicen en República Dominicana Duro Hey, señores Díganme en los comentarios si esta canción no está buena, señores Quiero, quiero público de República Dominicana en este canal, señores Quiero llenar el canal de público también dominicano Porque quiero mi gente ahí, quiero mi gente Bárbaro Bulín Señores, cuánto ha evolucionado Bulín 47 Mira cómo se escucha rapeando, muy duro Duro, Bulín Duro, duro, duro Señores, el movimiento dominicano está rompiendo Eh, lo soñaron Y se está logrando Ya es mundial Todo el mundo conoce el Dembow Gracias al Alfa Gracias a Chimbala Y muchos ponentes de allá de República Dominicana Que son súper conocidos también Díganme si no le da como deseo de bailar Cuando le ponen como ese Dembow Está demasiado bueno, señores Esto es dicoteca, dicoteca Ya esta canción Ok, señores Aquí estamos viendo a Lampo Eh, para mí es un artista nuevo este Y primera vez que lo conozco Y vamos a ver qué lo que con él Álvaro Los dominicanos mayormente Los raperos dominicanos mayormente Saben rimar mucho con las letras, señores Tienen mucho talento Bárbaro, ahí dijo una mala palabra Feísima También el lápiz dijo al principio Una mala palabra Eh, y son malas palabras Que mucha gente no lo va a entender Pero yo sí, mi gente Porque soy de allá Ya tú, Chávez El que sabe, sabe El que sabe, sabe Duro Bullying 47 Lápiz consciente Y Lampo Señores Esto parece una emisora Que yo menciono los nombres De los artistas Así como que Muy duro, señores Esto está Buenísimo esta canción Esta canción Me da también Kiko el Crazy Imagínense Kiko el Crazy En esta canción Junto a Lápiz consciente Pero creo Que Kiko el Crazy No tiene una buena relación Con Lápiz consciente Muy duro estaría Que Kiko está ahí Cebulín es una cura, señores Cebulín es muy gracioso Un tipo que se metió a la música Haciendo chistoso Y miren como todavía Y miren como todavía El día de hoy Continúa rompiendo Se pasó el lápiz ahí Está bueno eso He-Man Ya tengo el poder Muy duro Muy duro señores Bullying 47 Lápiz consciente Lampo El que sabe Sabe La canción está chulísima Como dije al principio Esta canción va a romper muchísimo En todas las discotecas De República Dominicana Ojalá se haga viral Esta canción Porque tiene un ritmo Muy alegre Muy bueno Muy duro Me gustó muchísimo Si te gustó esta video reacción Y tú quieres que yo siga haciendo Video reacciones De Dembow Dominicano Déjamelo ahí abajo En los comentarios Y ya tú chaves Recuerda dar un like Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y esto es Dash en el Co Show